Muy bien, hora de comenzar nuestra práctica del día. Bienvenidos, bienvenidos. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, por favor. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Nama, Om, Om, Om. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, Om, Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prasna Paramita, la perfección de la Gran Sabiduría. Percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma, la forma es precisamente el vacío, El vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental, no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría, hay nada que ganar, nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en prasna paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí, todos los budas pasados y futuros viven en prasna paramita, y alcanzan la suprema y completa iluminación, por eso entiende que prasna paramita, es el mantra sagrado, es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va, esto es la verdad, por ello entona el mantra de prasna paramita, canta este mantra y proclama, yate, yate, para, yate, para, yate, para, sangyate, voy y sohaka, que estos méritos se extiendan por todo el universo para todos los seres vivos, y que lleguemos a la iluminación juntos, todos los budas a través del tiempo y espacio, pulos los budas a través, mahas a través, maham, phraśnan, paramita, Gracias. 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 Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Salva a los dos. Las cuatro promesas, son nueve. 1 Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque que mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad aunque la realidad sea infinita. 2 Caminar hacia la iluminación, aunque a este nunca llegue. 2 Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. destruir mis autoengaños aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación aunque a esta nunca llegue, salvar a todos los seres vivos aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños aunque mis auto enlaños sean innumerables, Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue Y verso de gratitud Agradezco con todo mi ser, a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos Que resultaron en mi existencia Agradezco con todo mi ser, la oportunidad de vivir un día más Para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en éste momento Muy bien, muchas gracias amigos, nos vemos por aquí mañana Tenemos nuestra práctica de las 108 puertas de la iluminación del Dharma Así que, bueno, acompáñenme Y tengan un buen día, hagan feliz a alguien Gracias Gracias Gracias.